Este domingo 5 de julio en el Polideportivo, los chicos de la Escuela de Fútbol de Pérez Celedón realizaron partidos de fogueo con el equipo de El Alto de Jaular para entrenar y mejorar la técnica. Sus entrenadores, José Mora, para el equipo de Pérez Celedón y Género Hernández de El Alto de Jaular estaban pendientes de cada movimiento de los chicos y los apoyaron durante todo el entrenamiento. Que aquí hay que enfocarse mucho, bueno yo al menos quiero tratar de hacer eso, que enfocarnos mucho en la parte espiritual con ellos, no importa la religión que sean, sino enfocarse en eso, en ir en esa disciplina, porque a veces el chico puede ser muy bueno, pero si no tiene la disciplina, ahora que hay tantas cosas, tanta droga y tantas cosas, que ellos van a esa meta, que ellos digan, bueno si yo quiero triunfar, yo no puedo caer en nada de esto. Entonces enfocarse en eso, porque aquí hay muy muy buen talento y yo siento que vamos muy bien. Como todos chicos necesitan una oportunidad para salir de las drogas y de muchas cosas que hay en el mundo. Entonces decidimos formar este equipo para, aparte de todo eso, distraerlos y todo, poner en ellos, hacer un equipo de una zona rural, hay muchos visores y muchos equipos de los equipos grandes que no observan a esos chiquitos y ahí hay mucho potencial. Ellos afirman que hay talentos y se deben mostrar porque nunca se sabe que en alguna visoría puedan elegirlos y a lo mejor ser los futuros jugadores de primera división. La parte espiritual fue uno de los temas primordiales que ambos entrenadores mencionaron como apoyo para los niños. Ya desde que tenía como unos siete años, desde que me empezó a gustar, y me gustó siempre y ahora estoy aquí en el Pérez. Yo desde los seis años estoy practicando fútbol y desde los seis años estoy en el Pérez. ¿Y qué consejo le das a los chicos de tu edad para este deporte? Que se dediquen mucho al fútbol, que se concentren, que no sea un juego al fútbol, porque el juego no es un... bueno, sí es un juego, pero hay que concentrarse mucho. Que hay... hay que salir a jugar, que no hay que quedarnos ahí sin hacer nada y sin seros nos vamos. Siempre... siempre antes de jugar siempre hacemos un calentamiento y siempre le pedimos a ellos que nos ayuden en nuestros partidos. ¿Y cuántas veces a la semana entrenas? Entrenamos cada 15 días, más que todos los domingos. Lo que se recalcó es que el deporte es importante para la disciplina, la responsabilidad, la salud y alejarlos del mal camino de las drogas. Lo fundamental para estas futuras estrellas es la educación y el deporte, lo que demostraron muy bien en la cancha.